Yo para nada estoy de acuerdo con el tema caolino, pero la estética que conlleva todo ello me parece alucinante. Yo soy Leandro, soy el director creativo fundador de la marca Leandro Cano y la base de alguna manera de la marca Leandro Cano es crear colecciones artísticas que derivan en diferentes colecciones comerciales. La marca es muy Andalucía, muy España y muy, bueno, los valores que en verdad representamos nosotros, ¿no? Para mí es como muy importante las raíces, ¿no? Las mujeres de mi familia, ese pueblo, esa gente que me rodea, ¿no? Para mí es como fuente de inspiración de momento inagotable. Todo ese tipo de personas que puedan vestir de Leandro Cano en este caso hacen como que le empujan a la marca para arriba como un 100%, ¿no? Es como que la cara de Lady Gaga vaya asociada al diseño de Leandro Cano, eso es la mayor publicidad que nos pueden hacer a nosotros porque nos llegan a un público que nosotros no podemos llegar. Un mediodía de invierno, en una chimenea de pueblo, en una coxiera o en un sitio así como en las casas de cualquiera de nosotros, haciendo como este tipo de migas que se hacen en los días de lluvia y que es cuando la familia está reunida porque está lloviendo y la familia está reunida. Si no, mi padre estaría trabajando, mi madre estaría trabajando, mi abuelo estaría trabajando, entonces es el momento de reunión de todos porque llueve. No, la verdad es que no. Y cuando yo dije que quería, claro, hice fotografía y diseño gráfico, luego hice moda. Entonces fue como nadie me apoyó. No encontré el apoyo de nadie porque era, ya está bien, ya no puedes estudiar más, ya tienes que sentarte y trabajar, que es lo que tienes que hacer. Entonces yo lo tenía muy, muy claro y la verdad es que a todos les costó mucho, pero es decir que mi familia ha sido un gran apoyo y estoy súper orgulloso de todo lo que me han apoyado hoy.